El Hotel Aranjuez Cochabamba ocupa un bonito edificio de estilo colonial. Ofrece un jardín con piscina, un bar, un restaurante y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. La Plaza de Armas de Cochabamba está a 5 kilómetros. Las habitaciones del Aranjuez Cochabamba son muy luminosas y disponen de balcones y galerías con listas al jardín. Todas incluyen minibar y baño privado. Todos los días se sirve un desayuno americano. En el elegante restaurante se ofrecen platos internacionales. Las bebidas y aperitivos del bar se pueden tomar en el jardín. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina climatizada o en el jardín. La Laguna Alalay está a 1,7 kilómetros. El Hotel Aranjuez Cochabamba se encuentra a 6 kilómetros del aeropuerto de Jorge Wilsterman. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.